Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster Tenemos un nuevo evento que viene este mismo lunes Hoy no, por favor, no nos pongamos nerviosos Estoy hablando de que en dos días Empieza el nuevo evento del Mundo de Lava Y tú dirás, Samuel, ¿Nuevo evento del Mundo de Lava? Si el Mundo de Lava salió ya hace un par de meses Sí, vuelve el evento del Mundo de Lava Por dos razones y además nos dejan con un regalito Para todos los que nos estén siguiendo Bien riconudo Por lo tanto, si ya me estás siguiendo El lunes podré darte un gran regalo Que ahora te comentaré ¿Por qué vuelve el Mundo de Lava? Por dos razones El primero es que muchas de las personas Que no hayan conseguido Algunos de los tres personajes que puedes conseguir Ya sea el minerito, ya sea la arquera O ya sea león Lo puedan conseguir Samuel, pero es que yo ya los tengo Samuel, yo me he gastado la pasta Y lo tengo todo maxeado No hay ningún problema Y es que han hecho que también puedas conseguir Más star drops Si lo tienes todo maxeado Y por supuesto Si tienes los personajes Pero te faltaba un poquito de puseo Para maxearlos Pues Ahora vas a poder con todo lo que va a venir aquí Y lo más importante Porque había que farmear bastante Es que ahora el evento costará Bastante menos pancakes Fijaros que 20, 15, 50, 30, 40 Algunos de 80 Pero No cuesta tanto En el momento de los pancakes A lo mejor fueron 2000, 3000 pancakes Estamos hablando de que ahora posiblemente Este alrededor de unos 1000 pancakes Maravilloso E increíble La verdad Está muy pero que muy bien El poder hacerlo así Y ahora hablaremos Para el que no lo sepa Pues sencillamente La estrategia Que hay que seguir Para el mundo de lava Para ello Os voy a hablar Del regalito Que lo habréis visto En la miniatura Y es que Si Por fin Nos van a dejar Dar la primera skin Desaparecida Desde hace ya unos meses Y es que Nos van a permitir Regalaros La skin De León Rana Únicamente Por ver el vídeo O si Ya digo Seguidme en las redes sociales Porque el mismo Lunes Lo tendréis En primicia Para todos Ustedes Totalmente Gratis Es que Estoy flipando Porque vuelve el mundo de lava Para hacer farmeito De free Vuelve la skin De León Rana Que ya hacía falta Que nos la dieran Porque Era bastante necesario Y además Vamos a tener El evento Durante una Semana Importante Una Semanita Única Y exclusivamente Todo esto que estás viendo Por supuesto Ocurre En la Death Build Como Snippie Que es Permitidme Que le de un sorbito Al café Que rico Todo esto Lo tendréis Este mismo Lunes Y tendremos El evento Durante una Semana La skin A partir del lunes También tendréis Unos días Para canjearla Y muy Pero que muy Importante Si venís Y la canjeáis Aquí en el canal O en cualquiera De mis redes Me darán Un regalito Especial Extra Para daros A final De la semana Solo por Ver el vídeo Y canjear la skin Así que No lo entiendo La verdad Me lo quitan De las manos Me lo quitan De las manos Ahora Por si alguien No conoce el evento O la estrategia Del evento Te lo cuento Muy 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 resumidamente Que el evento Como estáis viendo ahí Aparecerá Evento Del mundo Magmático Vale Que es Lo que hay que hacer Únicamente Y exclusivamente Recoger Pancakes Ya está Es lo único Que tiene que hacer Samuel De donde salen Los pancakes Bueno Los pancakes Aparecen Aleatoriamente Por todo el mapa Estás viendo aquí Un pancake Pero fijaros Ahí tenemos A nuestro amigo El pequita Samuel y esa skin Pronto lo sabremos Pronto lo sabremos Fijaros Aquí podemos pegar A nuestro amiguito El mini pequita Que nos dará Unos extras De pancakes Más no se puede pedir En la vida Entonces Que te recomiendo Bueno pues te recomiendo Unidades Que puedan hacerse Bastante bien Al resto De unidades Y buscar La mayor cantidad De mini pecas Posibles En mi caso Pues yo soy Un poquito Un poquito Más soquilla No te voy a engañar Pero fijaros Que bien Hemos empezado Para bueno Pues para hacer La primera partidita El darte unas vueltecitas Por el centro Siempre vienen muy bien A nivel de De apoyo Pero te recomiendo Que pues te des La mayor cantidad De vueltas posible Porque aparecerán Bastantes pancakes Y en estos mundos de lava Acordaros Muy importante Os aparecerán Pues más veces Los modos del mundo de lava Y bueno Pues el tema De los panquequitos Bastante importante Como hemos dicho Objetivo Como he dicho Matar a los mini pecas Que os encontréis Por el Por el mapita Ya llevo yo 12 Y Llevamos un Un ratito Me acuerdo Que en la anterior vez Se podía sacar Facilito Entre 20 y 30 Pancakes Por partida Si te salía por supuesto El El mundo de lava Si no Pues se complicaba Un poquito más El El tema Pero Pero si Así que bueno Vamos a canjear esto por aquí Seguimos buscando pancakes De momento gracias al anillo Pues La verdad que Que bien Y Ya digo No hay mucha más estrategia Ahora cuando terminemos la partida Hablaremos de De un par de 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 temitas Pero Ya digo Podéis dejar en los comentarios Si tenéis alguna duda Ah Importante Muy importante Que ocurre Que ocurre Si Te doy la skin De De la rana Y no tienes a león No pasa absolutamente nada No te la vas a desbloquear No te vas a desbloquear El león De De Automáticamente Pero Si te vas a desbloquear La skin Y cuando te aparezca el personaje Pues Listo Ya podrás jugar con Con él Fácil Sencillo Y para toda la La familia La verdad Sin ningún tipo De complicación Ahora que ya digo Cuando terminemos Pues Pues veréis el resultado Y terminamos La partidita Para que veáis simplemente El resultado Y como va a funcionar Fácil Sencillo Y para toda la familia Al terminar Madre mía 1200 puntos Que pena que no sea mi partida No han dado 30 pancakes Fáciles Y Y rico nudos Así que Acordaros Si es vuestro primer eventito Pues Bueno Os darán Alguna sorpresita Si no lo es Como es en este caso Te darán cofres Bastante Rico nudos Para poder maxeartelos Y si lo tienes todo al máximo Como estás viendo Star tokens De free Por jugar tus partidas Así que Repito Muy importante Si no tienes A león No pasa nada La skin la puedes seguir consiguiendo Y se quedará guardadita Para cuando consigas a león Así que Vienen de De la mano A jugar Y listo ¿Alguna duda? Déjamela en los comentarios Y ahora Estoy en mi cuenta normal Ya por fin Vamos a canjear Las recompensitas Del día Que siempre Siempre digo Que hay que canjearlas Utilizando por supuestísimo Tu código favorito SAMU Lima Limón Y Bueno La verdad que Esta semana Robertic Le está dando Bastante duro de nuevo Es algo que Pues que no Decepciona Y oye Con bastante ganas De De empezar el lunes A farmear un poquito De eventos Y poder daros El tema De las skins Que yo mismo Canjearé En directito Con todos Ustedes Con esto Ya te he explicado Todo lo que va Del evento Ya lo único Que me queda Es un sorbito De café Que rico Y echarme Mi partidita Diaria Aquí Contigo Que no se diga Que no se cumple Aquí Vamos a poner Esto por acá Vamos a poner Esto por acá Aquí intentamos Cumplir siempre Con nuestros Panas Vale Vamos a soltar El cañoncito Ahí que se entretenga Que se entretenga Con el señor Vamos a pillar Las gemitas Que no he pillado Perfecto Por favor Estoy farmeando Un poquito Señor golem Golem de gemas Te llamaré Tienes un Uh Uh Creeis que podré Con el Bua Voy a intentar Uno para uno Contra este señor A ver si A ver si podemos A ver si podemos A ver si podemos Eh Si Peasel Quasi Eh Y encima Vamos pegando Al otro Vale Frank No está nada mal En el modo este de golems, bueno farmear no suele ser muy ideal al principio pero me puede el ansia de matar a un golem, no te voy a engañar voy a pillar un Greg y así podemos farmear y ya lo demás debería ser, o me gustaría full daño, porque entre Franky y Greg la verdad que aguantan bastante bien, son bastante duritos entonces, esto por aquí ¿qué quiero de aquí? ¿un bárbaro para que todo me salga mucho más caro? supongo que sí ¿no? en la vida uno tiene que uno tiene que sonreír vale, si me sale un golem, ahora en el siguiente cofre, madre mía, yo aquí hablando como si la vida fuera la vida solo fuera una, vale, corazoncito que no me ha dado, dame un bárbaro por favor eso es, voy a pillar el corazón y ya que me sale otro bárbaro en las narices, pues habrá que farmearlo, no seré yo quien niegue esta oportunidad, vamos a firmar a firmar, sí, a pillar esto por aquí vamos a pillar, guau guau guau, que bien está saliendo esto, a nivel de golems, no está yendo nada mal, pero el que va primero el que va primero se tiene que estar poniendo hasta arriba de de golems en el centro ya te lo garantizo yo porque no veas como va en términos de de recolección, vale voy a buscar al tercer Greg, eso es voy a venirme por aquí, bueno quiero el hechizo, quería el hechizo de curación más bien, ya uno no no puede forzar la maquinaria ¿sabes? no puede vamos a intentar farmearnos a estos dos ahora que Greg corte el árbol, nos da un poquito de curación, eso es, y ahora que tenemos bastante luteíto vamos a empezar a abrir cofrecitos amarillitos, si es que esto nos da para pillar el siguiente Frank a mí me gustaría la chica tanque si puede ser, si puede ser la verdad que Greg no me hace ilusión y bueno, si me das entre Colt y Greg tendré que pillar Colt, vamos a pillarte esto por aquí me voy a venir por aquí, dame una pam dame una pam, dame una, bueno pues chica tanque, me hubiese gustado curación porque nos hubiésemos pegado con él pero ahora mismo creo que is not the moment aunque tengo que decir que que me hayan dado un hostia como va este señor este señor también va va fuertote, va fuertote vale, vamos a a cortar el arbolito tío, me pica la nariz y eso significa problemas, eh vale, quiero el hechizo de la rabia por si me intentan hacer la 3-14-34 como este señor que ha intentado hacernos la 3-14-34 eh bueno, y nos la he hecho diría gracias al hechizo de la bomba, eh lo ha jugado bastante bien que hay que admitirlo vale, vamos a venirnos por acá ay, el hechizo de super rabia que se me escapa de las manos madre mía del señor que se me había olvidado vale, este señor que otra vez la gente aquí la gente aquí viene te pega un poquito y dice adiós y se van ni buenos días ni cómo estás simplemente un ataque y a tomar por culo tío, me tenemos sentimientos la peña, ¿sabes? vale de repente voy cuarto que alguien me lo explique la verdad que esta partida está siendo un poquito jajasext vale, vamos a pillar esto y no me voy a poder pegar con nadie no sé qué sorte vale ay, Dios mío de mi corazón es que nadie se quiere pegar conmigo y en temas de gemas la verdad que vamos vale, vale, vale hemos pegado bien hemos pegado bien eso es pipipipín y dame dame alguna rica gemita más tío esta partida no me ha gustado no me ha gustado porque iba bien y de repente de segundo a cuarto voy a hacer mi sorbito de café y ahora vamos a canjear pues hostia por primera vez ya no se llega tan fácil a lo de a lo de liga squad hay que hay que decirlo barra admitirlo vale 7 boss que son 28 boss ahora mismo con los multiplicadores vamos a pillar esto también por aquí y esto también por allá se ha quedado cerquita y reclamamos un par de grex bebé chicos decidme como parece y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye